SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORTANT SKODA HORRO IMPORTANT Hola, ¿qué tal? Hola, molt bona vesprada. Aquí estem en l'hotel Reatge i veirem perquè, ens agradaria dir, perquè estem de vacances i estem així allotjats, però no, perquè és el test de magazín i estem treballant. Siguem amb vostès en noves entrevistes durant tots els temes de juliol. En agost pararem una miqueta per vacances, penjarem el cartell de vacances i repetirem alguns dels últims programes. Però avui anem a parlar d'un programa molt saludable i molt de la terreta. Y tanto, porque hablamos de verduras sin contaminantes. Exemplos, un tamaño bien grande del Varginha, listado de Gandía. Aquí tenemos un pepino, aunque no parezca, sí, es un pepino. Y después tomasques, tenemos la tomaca valenciana y esta fantástica tomaca rosa. Todo eso, y mucho más, viene de un mismo campo. Su propietario está así con nosotros. Es Sergio Márquez. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Gracias por invitarme, como te digo siempre. Un placer hablar de estos productos tan sanos. Sí, la verdad es que sí. Verduras sin contaminantes. ¿Prefieres ese concepto a verdura ecológica, cosecha ecológica? ¿Mejor? Queda como más claro, ¿no? Sí, queda como más claro para las personas que no entienden mucho o que están ahora probando productos ecológicos. Entonces, para que quede bien claro, estos son productos sin contaminantes, productos que se hacen naturalmente de la tierra. Sí, de tu tierra, evidentemente. Exactamente. Tú tienes el terreno de donde vienen estas verduras, en el término de... De Taberno de la Bequina. Allí estás. Pero tú llevas, no sé si decir, toda la vida enganchado o en relación de alguna manera o de otra con el terreno, con el cultivo, con la tradición. Yo, desde pequeño, mis padres, mi familia, pues se han dedicado a la ganadería, se han dedicado al campo. A mí me ha atraído mucho, siempre he cultivado con mi padre. Desde los 16 años yo ya iba por ahí vendiendo a los bares sin tener edad de hacer nada. Y bueno, siempre me ha atraído este mundo del campo. Tu familia viene de la tierra de Andalucía y allí se dedicaban ya a la horticultura, creo que era en Huelva, ¿no? Sí, sí. La finca, el huerto de tu abuelo, que allá que ibas tú, ¿no? Sí, mis padres siempre son... Bueno, mis padres han sido de... Bueno, son, pero viven ahora aquí en Andía. Sí. Son de Galaroza, un pueblo de Jabugo, al lado de Jabugo. Y claro, allí pues tengo mucha familia, también repartida por Badajoz, que allí también son muy de campo, en Zalamea la Serena, también por Sevilla, por Palos. Y bueno, toda mi familia, pues es familia de parte de madre y de padre, pues de campo. Sí. Entonces, pues quieras o no, cuando vas a visitar en verano a la familia, pues haces cosas de campo. Por ejemplo, yo cuando era pequeñito me acuerdo mucho de ir a un sitio de Huelva que se llama El Repilado, ¿vale? Que es un pueblo súper pequeño, y a las 5 de la mañana aparejar la burra, es decir, ponerle el asiento a la burra, las mantas, y yo, mi primo y mi tío, irnos a hacer 20 kilómetros a su campo. Pero disfrutabas. Pero disfrutaba. Es un buen recuerdo. Disfrutaba. Mi madre me ponía un buen pan de pueblo con tocino de ese, ¿me entiendes? Y un buen tomate y a trabajar. Y sigues, porque al decir esa imagen de tu madre me ponía un buen bocadillo, siguiéndote y a ti, porque tú estás en redes sociales, en Facebook, como Sergio Márquez Márquez, luego en YouTube, Huerta Márquez, podemos seguirte. Y ahí estamos acostumbrados a ver fotos tuyas de en pleno campo tuyo, te abres el bocadillo, te pones ahí un buen tomate, como puede ser este fantástico tomate rosa, y acabado de recoger, que por cierto, es que huele. Es que huele a campo y sabe aún mejor. No hice, no hice, porque en Radio Gandía Seria, en hoy por hoy viniste, viniste cargadito, creo que todavía no te lo he dicho, están riquísimos los tomates. Se agradece. Se agradece. Que parece una tontería, parece obvio. Siempre es un gusto que la gente te valore, ¿sabes? El trabajo, porque, claro, el producto de campo es como un producto, o sea, es un producto natural. No es un producto que llega a la tienda y le ponen cera, que es lo que hablemos en la radio también. O sea, es un producto que a veces lo ves feo, pero cuando lo abres y lo comes, el sabor es impresionante. Es impresionante, porque cuesta encontrar un tomate que sepa tomate hoy en día. Exactamente, exactamente, cuesta muchísimo. Es decir, tú te vas a los supermercados, todos son muy bonitos, pero al cogerlo antes, ponerlo en cámaras y ponerle contaminantes, cuando lo abres, lo que abres es líquido y semilla. Se pierde todo lo carnoso del tomate. Prima más, en esos grandes almacenes, prima más la estética, lo que se ve, que la calidad. Por ejemplo, este tomate, esto sería un hándicap, por el aspecto que tiene, pero es tan fácil como cortar y está buenísimo. El tomate rosa, lo que tiene de característico es que cuando va madurando abajo, se abre un poco, ¿vale? Entonces, en las grandes superficies hay un producto para que no se abra ese agujerito y sea más estético, pero eso no tiene que ser bueno, ¿vale? Está manipulado. Eso no está manipulado. Entonces, lo único que tienes que hacer es cortarlo un poquito y especial. Bueno, todavía no lo hemos dicho. Tú vendes a particulares que quieran. De hecho, es contactar contigo a través de Sergio Márquez Márquez. Ahí tienes tu teléfono de contacto. En YouTube repetimos Huerta Márquez. Y creo que tú ahora mismo vienes a hacer una serie de repartos a particulares que vas a repartir. Claro, exactamente. Yo al quedar contigo un poco más pronto, pues hoy me he espabilado un poco antes, me he ido a trabajar antes, he ido a repartir antes y sí, tengo mis restaurantes también, pero también vendo particulares. Particulares. Yo supongo que cada vez hay más conciencia de este tipo de verduras que tú haces, trabajadas sin contaminantes. ¿Tú notas cuánto tiempo llevas profesionalmente? ¿En el huerto qué son? ¿Cuánta extensión tienes? Yo en Tabernes de la Baidigna tengo dos y en el Real de Gandía tengo unas cuatro o cinco, alegadas así. ¿Y de forma así profesional que vendes a particulares en los restaurantes? Todos los veranos. Todos los veranos. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace, pues que tenía 17, 18 años. O sea, que ya hace mucho tiempo. Y durante ese tiempo, tú notas, Sergio, que la gente como que busca más este tipo de... Exactamente. Es más, este año ha sido un boom. O sea, este año ha sido pues un poquito, un poco más fuerte. ¿Por qué? Pues no lo sé. Igual la gente se ha concienciado un poco más, pero este año ha sido espectacular. Yo pienso que las personas quieren comer sano. Yo pienso que las personas hoy en día se cuidan, ¿vale? Se depilan, ¿no? Se ponen guapos. Se cuidan por fuera y por dentro. Claro, por fuera y por dentro. Entonces, ¿qué mejor que probar productos sin contaminantes, ecológicos, como lo quieras llamar, pero productos que no tengan químicos? ¿Por qué? Porque eso es bueno para nosotros. Porque mira, un tomate, ¿vale? Tiene unas propiedades buenas para el cáncer. Está perfecto, ¿vale? Pero si tú le pones productos químicos cancerígenos, ya no es tan bueno para el cáncer. Pues esto sí que es bueno para el cáncer. ¿Por qué? Porque no tiene productos. Tiene agua, tiene abonos naturales líquidos también, como el humus de lombriz. Tiene también estiércol de caballo, tiene también gallinasa con humus de lombriz mezclado. O sea, esto tiene una fase de crecimiento. Al principio le meto nitrógeno, después voy por el fósforo. O sea, voy metiéndole cosas, pero que son naturales. O sea, no nada químico, ¿sabes? Y eso dificulta. Tienes que estar más encima el hecho de no gastar esos productos químicos, que a lo mejor pueden parar una plaga, pero a ras, automáticamente. Tienes más pérdidas, así. Sí, claro. Es más complicado. O sea, yo no te puedo decir, no, es que yo todo lo que saco, lo saco perfecto. Pues no, eso no es así. O sea, la persona que lo hace ecológico, esa persona va a perder más que una persona que lo hace químico. Porque desde el principio no le están metiendo ningún producto para que aguante el tomate. Porque hay muchos productos para que aguanten el tomate, pero son químicos. Entonces yo tengo mis pérdidas. A lo mejor si cojo 30 kilos de tomate, tengo una pérdida de 5 kilos diarios. Pero apuestas más por la calidad. Pero pérdidas como lo que te estoy hablando, o sea, tocadas. O sea, yo igual tengo algún bar, ¿vale? Que lo tengo, y esos tocados ellos lo utilizan, lo dejan madurar y lo utilizan para hacer, ¿cómo le llaman? El mermelada o tomate para triturado y tal, para tostadas y todo eso, pantomaca y todo esto. Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son cositas que dices, esto ya no lo puedo vender. Claro. Hay personas que sí que entienden un poco más porque han trabajado en el campo y te dicen, Sergio, aunque esté un trocito de cuerda aquí o esté apegado en la caña, que haya un poquito de grieta, no pasa nada. Tráemelo, pero de normal, ¿vale? Para quedar bien con las personas tienes que elegir el mejor producto, el más liso. Entonces tienes pérdidas. En ese sentido, tú tienes una reivindicación de cara a las administraciones públicas para dar salida a esos productos del campo, hechos de forma natural y contaminantes, que por ese fallo estético, para que tengan unas salidas, tienen una solución. Sí, yo creo que es una solución que eso lo he pensado durante mucho tiempo, porque vamos a ver, yo lo he pensado también porque, o sea, no solo para el pequeño agricultor, porque si nosotros tuviéramos obradores, yo lo llamo así, ¿vale? Igual se llamará en unos años de otra manera, pero si tuviéramos obradores públicos, ¿no? Y tuviéramos un precio que no bajara ni subiera, que siempre fuera el mismo, por ejemplo, de un euro a unos cincuenta el kilo tocado, pues, ¿qué pasaría? Que viene el comercio al campo a un tío que tiene una hectárea y le dice, te doy cuarenta céntimos, y el tío dice, no me interesa porque yo, en el obrador público, me dan un euro cincuenta. Entonces, lo que estás haciendo es reivindicar eso al comercio grande para que, por lo menos, te dé el euro cincuenta o los dos euros o como quedes tú con el ayuntamiento, ¿sabes? Claro, y también eso ayuda a dignificar el trabajo vuestro. Exactamente. Porque horas, mira, que le puedes echar. Claro, porque yo lo he pensado, yo lo he pensado, Dani, de esa manera. O sea, yo lo he pensado, vamos a ver, si se queja la gente que tiene mucho campo, de que le dan poco precio, entonces podríamos hacer, ¿vale?, tanto el grande como el pequeño, ponernos de acuerdo, ir a los ayuntamientos y decidirnos de montar un obrador público y quedar en un dinero, ¿vale? No, yo lo monto y pongo el precio que quiera porque soy el ayuntamiento. No, quedar en un dinero asequible. Claro, no es lo mismo el que hace naranjas que el que hace tomates, pero bueno, eso ya se haría con contratos y lo que sea. Yo creo que llegarías a un acuerdo y aparte llegarías a algo muy bueno, por lo que te digo, porque llegaría el tío del comercio y te valoraría más el trabajo que haces tú. Tenemos aquí tomates, pepinos, bueno, este es pepino, pero ¿qué variedad de…? Eso es un pepino alfico, ¿vale? Esto es de la familia de las curcubitáceas, ¿vale? Es primo hermano del melón blanco. Entonces, este pepino, lo que se caracteriza en su sabor es que se puede utilizar como pepino, pero es como un amargor y un dulzor a melón. Entonces, para las personas que el pepino normal les repite, es decir, tú te lo comes y te repite, este pepino no repite y lo puedo asegurar, ¿sabes? Te lo puedes comer tranquilamente. Sí, porque mi padre justamente siempre ha tenido problemas de ardor y todo esto, y el único pepino que le iba bien era este. Este, el pepino que tenemos en la huerta de Sergio. En la huerta y aparte es una variedad que se está perdiendo, porque esto no te lo encuentras en las grandes superficies, ¿vale? Y es una variedad, pues como aquel que dice, autóctona. Es decir, el que lo planta en su huerto, de sea donde sea, de Cataluña o de donde sea, está haciendo una obra de arte, ¿por qué? Sí, porque esto ya no se ve en los supermercados. Así es. Bueno, has traído un buen tamaño de berenjena listada. Sí, ese sí, he traído un buen tamaño para que se vea también en la televisión, como decir, este tío hace buenas berenjenas. Bueno, también cojo otro tamaño más pequeño, pero de normal la berenjena listada de Gandía a mí, a mí, me la piden para rellenar, ¿vale? Se puede hacer de muchos platos, está claro, yo no soy cocinero, pero sí que es verdad que también cojo medianas, porque hay personas que no les gustan tampoco este tamaño, pero bueno, este tamaño se ve muy bien, ¿no?, en televisión. Bueno, en ese se ve una buena berenjena con su... Sí, ¿qué pasa? Que la berenjena de Gandía puedes dejarla un poco más de tamaño porque no se hace tan dura. O sea, hay otras berenjenas que son idénticas a esta, pero no son berenjenas listadas de Gandía, porque si le dejas un tamaño más grande, eso lo que me ha enseñado es durante tiempo. O sea, yo he comprado semillas de otra berenjena, ¿no?, que es igual, idéntica que esta, porque la berenjena listada de Gandía se caracteriza de que es listada, pero es que hay muchas listadas. Entonces, yo lo que he visto que cuando le dejas un tamaño importante, si tiene todos los nutrientes necesarios y no le falta el agua, la piel está fina, haces así, se marca. Entonces, si se marca, todavía dentro no hay semilla. Lo malo es que hicieras así y estuviera duro, cuando lo abres habría mucha más semilla de lo que debe haber. Bueno, tenemos aquí tomates, pepinos, berenjenas, pero tú también, bachoqueta, pimientos, tanto en italiano como variados, que tienes otras variedades de verduras. Sí, tengo una judía, por ejemplo, que se llama Angostera, ¿vale?, que esa aún está en proceso, por eso no la he enseñado en Facebook, pero la enseñaré en YouTube. O sea, en pocas semanas, sí, sí, que son unas judías que son así de largas, se llaman Angosteras, eso sale en agosto, por eso el nombre ese tan peculiar. Y bueno, también tengo bachoqueta de toda la vida valenciana, de esta tierna, tengo judía a Buenos Aires, tengo bastantes clases de judías. Bueno, y ahora también te hemos visto con una sandía ejemplar, también. ¿Qué ya has dicho? ¿Esta se la acabo de mi mujer? Exactamente, ¿sabes qué pasa? Mira, que yo no tengo un huerto para cultivar una gran extensión de sandía, entonces, ¿qué pasa? Que yo la sandía lo veo para las personas que se dedican a la sandía, porque es una fruta muy complicada de hacer, porque tú puedes verla por fuera perfecta. El zarcillo que tiene, ¿vale? La sandía tiene un zarcillo que cuando se seca es cuando toca tú de cosecharla y también tiene una marca abajo, ¿vale? Y teniendo todas esas características, un sonido también bueno, tú la abres, te la comes y a lo mejor no vale nada. Entonces es una fruta tan selecta que yo no la vendo. O sea, la vendo solo amigos míos muy cercanos y se la abro delante y la doy a probar, porque tampoco me gusta quedar mal. A mí me gusta siempre servir algo que yo sé que está bueno. Eso da confianza. Es que es muy difícil la sandía, de verdad. Y una cuestión también, que era una tradición hace muchos años y poco a poco eso se ha ido perdiendo, que es el ir guardando semillas para mejorar el producto. Eso también forma parte de la productividad. Todos los años, por ejemplo, esta valenciana, ¿vale? Es verdad que te he dicho que, o sea, que los que hacemos ecológicos se va perdiendo, pero esta valenciana, las mejores plantas, que mejor cosecha tienen, que más liso es el tomate, pues yo las voy recolectando y simplemente, naturalmente, ella misma sin hacer nada científicamente, se va mejorando para el año que viene. Y cada año tienes o menos pérdidas o menos tocadas, o sea, vas cogiendo como, a ver, como la mejor selección que tú tienes en el huerto para ofrecer a las personas lo mejor que has tenido de ese año para el otro, que igual es mejor, ¿sabes? Igual. Sí. Porque tampoco te asegura una cosecha total, por lo que te comento, por el tiempo. O sea... El tiempo también es un dolor de cabeza. Eso es un factor. Es ir un poquito mareado con... Sí, claro, porque tú date cuenta que si inviertes un dinero, ¿vale? Porque, claro, aunque tú cojas semillas, aunque siempre hay algo que tienes que comprar, abonos, fertilizantes, ecológico, todo, pero igual tienes que comprar algo porque tienes mucho plantando. Entonces, ¿qué pasa? Y siempre puede llegar el mal tiempo... Y siempre puede llegar el mal tiempo estropearlo, sobre todo las pedregadas, o las lluvias indirectas, esas que llueve, para, hace aire, eso atrae mucho al mildiu, a los hongos le encanta, vamos, a los hongos le encanta ponerse, sobre todo en las tomateras, en las sandías, en las berenjenas y en los pimientos, o sea, en los cultivos de verano, la humedad, la poca humedad le encantan a los hongos. Entonces, tienes que ir previviniendo. Y lo que estamos hablando, no uso químicos, porque si uso un químico, no pasa nada. Yo le tiro, eso lo quema, y no quema solo al mildiu, por ejemplo, quema a los buenos y a los malos. Y ahí viene el problema también, porque llega un momento de tirar químicos que tu tierra no te tira. Por eso, las grandes superficies, cada cinco años cambian de campo. Así es, porque se lo cargan. Claro, el ecosistema, porque claro, aquí vamos a hablar también que solamente no estás haciendo productos sin contaminantes, estás cuidando la tierra, estás cuidando un ecosistema, no estás arando a lo loco. O sea, yo lo que hago es más como, o sea, un cultivo regenerativo. Claro, la misma materia orgánica que la tierra. Sí, no toco el ecosistema, los bichos que tiene debajo, ni las raíces que puede causar naturalmente, no lo toco. Entonces, eso también hay que verlo. Todos son beneficios, excepto el sufrimiento que día a día supone el que ningún factor externo rompa todo el trabajo que haces. Por eso queríamos hablar contigo para poner en valor todo este trabajo y reivindicar una verdura sana, sin contaminantes y con sabor. Sí, es que darle voz a personas que hacen cosas en el campo, igual que personas que hacen cosas artesanales, tanto que se ha perdido. O sea, ya puede ser un tío del campo, un panadero o un carpintero o un tío que es zapatero, que ya no se ven. O sea, yo fuera tú, veo a un tío que es zapatero, tío, y soy un zapatero en toda Gandía. Vamos, yo por lo menos le doy voz a ese hombre porque últimamente ya no se arreglan tantos zapatos como antes. Pues a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Es decir, si la política no te da importancia y vale más una casa que una tierra, o sea, vale más una casa de 100 metros, 200.000 euros, que una tierra de una hectárea que te vale 40.000 euros o 60.000, vamos mal porque la tierra es la que te va a dar el alimento, no la casa. Entonces, hasta que las políticas no se pongan de acuerdo y que otra vez, como antiguamente, valoren la tierra más que las casas, no más, o por lo menos que le den su valor. Así es, pues dignificar y visibilizar este trabajo. Sergio Márquez Márquez, así estás en Facebook, en YouTube, Huerta Márquez. Gracias, pues Sergio, un placer. Gracias por la visita y por traer para que todas las personas que nos ven y escuchan vean estas maravillas. El placer es tuyo y esto es para ti, ¿sabes? Yo te lo regalo. Me vuelvo a ir cargado. Te vuelve, esto no lo he traído para enseñarte a la cámara y ya está, esto te lo regalo yo a ti y así, cuando nos veamos en otro momento... Volveré a decirte cómo estaba, pues ahora repartiremos con mi compañero, cámara Paco, Paco yo. Sergio, un placer, gracias. Hasta la próxima, gracias. Posemos nosotros el punto y final, ya hemos visto tomate rosa, tomaca valenciana, pepino, tincasí y esta fantástica albergina llistada. En Santén Carregaets, ya veuen, verduras, sexe contaminants, Sergio Márquez Márquez y Huerta Márquez en YouTube. Ahí pueden contactar a mi para que os porte a casa, pues estas verduras, más que sanas. Posemos el punto y final, gracias por estar ahí y os espero en el próximo programa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!